Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y amigos el día de hoy estoy de regreso con Yandere Simulator Porque es algo que ustedes me piden muchísimo Ya saben que si este video lo apoyan demasiado Regresamos con la serie de Yandere Simulator en este canal Porque es un juego muy interesante que aunque no tenga final Las actualizaciones siguen o podemos descubrir nuevas cosas Así que chicos si también ustedes quieren que haga algún reto en este juego Pónganmelo en los comentarios y lo hacemos Por cierto amigos rápidamente les recuerdo que sigo en COSTV Por si quieren ir a visitarme por allá ya saben que es una plataforma de video muy suculenta En donde también estoy subiendo videos así que ya saben Los espero por allá el link está en la descripción Pero bueno chicos vamos a comenzar esto vamos a comenzar esto A ver tengo una ligera sospecha de que me puedo unir a un club No lo sé chicos yo apenas estoy empezando a jugar de nuevo Yandere Apenas estoy descubriendo cosas ya saben que también ustedes me pueden dar consejos en los comentarios etc Pero bueno vamos a intentar unirnos a algún club aquí en el juego Vamos a ver si lo logramos chicos No honestamente no sé no sé Así que bueno chicos a ver ya estamos aquí Para la misión de hoy me voy a cambiar la panty ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es momento es momento A ver me voy a poner este de su mono El del conejito claro claro Es algo que todos querrían no para esta misión Me va a dar mucha suerte así que Vamos a hacerlo chicos vamos a hacerlo Vámonos rápidamente a la escuela Vamos a ver si logramos hacer algo interesante chicos Es que yo no sé a ver Hay que ir avanzando poco a poco No sé ahorita no puedo ir creo a la ciudad No tengo idea chicos Vámonos a la escuela directamente Amigos tengo una ligera sospecha De que me van a querer capturar desde el principio Porque este juego es muy malo conmigo Pues nada ya estamos aquí del juego Y a ver Vamos a ver a qué club nos podemos unir el día de hoy Claro 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 a ver Vamos a ver si nos podemos unir a algún club Ya les digo que yo no sé Yo no sé mucho Pero poco a poco vamos a poder hacerlo Así que a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a un club Vamos a un club Oigan me puedo unir a su club Oigan mi pregunta es ¿Por qué todos están tristes? ¿Por qué siempre están tristes y deprimidos? O sea ¿No les gusta la escuela? ¿Es que no les gusta la escuela? Vale vamos a continuar por acá A ver A lo mejor estando en algún club Me da reputación Y de esa forma pues El senpai se enamora más de mí ¿No creen? Pero bueno Se vale soñar Se vale soñar Porque en este juego Nunca se va a enamorar de mí O sea Estoy perdiendo la esperanza Estoy perdiendo la esperanza Dejen todos de caminar tan deprimentes ¿En serio que me estreso? Pienso que un día me van a contagiar Esa negatividad Mírenme Miren mi cara O sea Mi cara es la más feliz del mundo Carajo Miren 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 No existe persona más feliz que yo O sea ¡Veanme! Ok chicos Vamos a ver ¿A qué club nos podemos unir? Hola amigo ¿Me dejas unirme a tu club otaku? Creo que él es el otaku ¿No? ¿O es gamer? ¿Qué es? Perdón Perdón Ya Perdón Perdón Yo estaba viendo que se puede unir al club de la delincuencia Pero no sé si eso se pueda Ahorita lo vamos a buscar Porque estoy subiendo la azotea O sea No tiene sentido con lo que estoy haciendo con mi vida Ni siquiera yo sé que estoy haciendo con mi vida chicos A ver Aquí dice que es el laboratorio de biología Es que no entiendo Esto no tiene nada que ver con un laboratorio de biología O sea Esto está vacío Me están mintiendo chicos Me están mintiendo A ver Vamos a la parte de abajo Ah Aquí está el gamer Ah Si era gamer Si era gamer Era el que maté la otra vez Bueno Ajá Si 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 lo maté Pero no me quiero unir a ese club Al club de cosplay a lo mejor No Al club de costura A ver Amigo Me dejas estar en el club de costura Me dejas estar A ver Vamos a ver Oh I'm sorry Am I in your way Oh Ah ¿Tú tienes Y necesitas ayuda? No 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 A ver Dime que quieres Ok chicos Vamos a ver que quiere A ver Dice que tiene sed Ok Tiene sed ¿Y luego? O sea Básicamente Me está diciendo No me estoy uniendo Al club de costura Me está diciendo Pato tengo sed Tráeme una agüita Por favor O sea Me está Me está mandando O sea Soy el be Y tráeme Y Ya 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 Voy por tu agua Voy por tu agua Ahora vengo Ahora vengo Voy por tu agua A ver Bueno por tu refresco Vamos por tu agüita A ver Me imagino que debe haber una cafetería Por aquí en este juego No sé Necesito agua Necesito agua Tengo que darle agua A alguien que no A un inútil que no quiere ir por su agua Ok Alguien que me ayude a conseguir agua O refresco Lo que sea Les doy lo que sea Aquí tienen refresco No hay nadie Joder ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hola enfermera Oye Oye Una pregunta Es que Es que hay un compañero acá que tiene sed Es una urgencia Necesita tu ayuda Es una urgencia Por favor Ey Ey ¿Me das agua? Ah Te vas a pesar No No ha subido de peso Tranquila Tranquila Sigues igual Te ves bien Te ves bien Pero dame agüita No vas a dar agua Cuando pueda asesinar Te lo haré carajo Vamos a buscar el agua chicos Es que A ver Aquí a lo mejor tienen agua Ah Mira Me metía No no Bueno O sea Si me puedes ayudar Señorita ¿Me puede ayudar? Porque necesito agua Refresco Lo que sea Lo que sea ¿Me puede dar algo? Ya ya Me voy Me voy Me voy Está bien Está bien Para la otra Tengo que Que leer Dónde me estoy metiendo Carajo Porque si no Esto va a ser un fail total Un cuchillo Bueno Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar ¡Ya la encontré! Les dije que estaba por algún lado Les dije que estaba por algún lado Órale Dame mi soda Vamos a llevarle la soda A ver ¿Y la tengo en algún lado o algo así? Seguro es que ya la compré Ay miren Ya agarré otra Ya agarré otra Ok Con que no la lleve Con que no la lleve Me va a dar un infarto Porque no sé cómo llegué aquí A ver Estoy junto a las escaleras Por cualquier cosa estamos en el segundo piso Vamos rápidamente A ver si Si ya llevamos la soda Ok a ver ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era de este lado Creo que era de este lado Era aquí Ahí está Ahí está Amiguito Te traigo tu refresco Te traigo tu refresco Hola amiguito Te traje tu refresco Te traje tu refresco Eh Creo que era aquí Si si te estoy dando una agüita Digo un refresco Ahora Acéptalo Acéptalo O sea me costó mucho trabajo Ir por tu refresco Y encontrarlo Me metí a la dirección Como dos veces No sé dónde Bien Amigos Somos unos cracks Porque le dimos de beber A un compañero Que estaba sediento Para esto nací Amigos Me dejas subirme al club Ahora me dejas subirme a tu club No me dejas O sea no me dejas subirme a tu club No me dejas subirme a tu club Te voy a matar Te voy a matar No amiguito ¿Sabes qué? No te voy a matar No te voy a matar A ver No te voy a matar Porque me caes bien Ok No quiere hablar conmigo ahorita Es que es que neta Solo porque gané reputación Si no te juro Te juro que te asesino Por no quererme hablar Ni siquiera te vi tomar el refresco ¿Dónde está? Ya lo tiraste a la basura ¿Verdad? Seguramente te traje el de naranja Y era el de El de El de otro sabor No sé En conclusión No me dejó unirme a su club Ok A ver Hola amiga ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Miren Le dije Puedes hablar conmigo Y me dijo Ahora no O sea ¡Qué mal educados están en esta escuela! ¿Eh? ¡Qué mal educados! Mínimo un saludo Mínimo Hola ¿Cómo estás Pato? ¿Cómo estás? Ok Me estoy enojando chicos Me estoy enojando Hola amiga Hola Me hagas unirme a tu club Alguien me deja unirme a su club Por favor Necesito un club Para que mi reputación mejore Hola Hola Soy su maestra Este Hoy les voy a enseñar Que todos están horribles Bye ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Yo sí quiero amigos chicos No sé qué voy a hacer con mi vida ¡Ja ja ja! A ver Por acá Por acá Por acá No hay nada Por aquí Vamos al club de pintura A ver Genial amigos Ahora parece que asesiné a alguien O sea Ahora parece que asesiné a alguien Si alguien me ve así Me van a decir Pato Tú acabas de asesinar A alguien Y no No hice nada de eso Amigos Me van a culpar por asesinar Oigan Y si asesino A lo mejor puede que Que se haga Me haga pasar por Por alguien Por pintura ¿No? A ver Vamos a ver si de verdad Parece que asesiné a alguien A ver Amigo Tengo pintura roja Pero no pasa nada ¡Oh! ¡Oh! Mi reputación Me bajó la reputación O sea A ver Me baja la reputación Estar llena de pintura ¿Qué les pasa? O sea Yo llevo el arte por dentro Y yo soy arte Carajo Y ahora ¡Ah! ¡Ah! Ok amigo Lo siento amigo Pero por tu culpa Ahora bajó mi reputación Así que Yo me largo 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 Patos con el cuchillo ¡Patos con el cuchillo! Yo me largo Yo me largo Yo me largo Acabo de cometer un crimen Acabo de cometer un crimen Y solo tengo pintura O sea Solo tengo pintura No me pueden culpar De... Porque solo tengo pintura Solo tengo pintura No, no, no Ah mira Estar en clase Me voy a sentar Me voy a sentar Me voy a sentar Hola Vengo a clase Este... Aquí me siento ¿Cómo me siento? Ay no, 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 no Ya vienen por mí Ya vienen por mí Ya vienen por mí No sé qué acabo de hacer amigos ¿No hay un lugar donde bañarme? En las regaderas Ya sé A ver Están diciendo que si era sangre lo que traía No era sangre No es sangre Ok Voy a pasar porque necesito entrar Hola amiguitos Hola amiguitos Hola amiguitos ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba ahí ella? ¿En serio? Sí, enójate pato Enójate Ah, ya llegó la policía por mí Ahora resulta Ahora resulta Ahora resulta ¿Yo qué hice carajo? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Yo no maté a nadie Ustedes vieron amigos Solamente nos echamos pintura roja encima Y no me... Ay Dios Ahí viene, ahí viene, ahí viene amigos ¡Ah! Yo encontré el cuerpo de alguien ¡Ah! El cuchillo Y me agarraron a mí Oh Estoy arrestada chicos Me arrestaron, me arrestaron Vale, eso No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo chicos Amigos Creo que mejor me dedicaré A hacer Favores a la gente Como entregarles un refresquito Porque De la otra forma Siempre me descubren carajo Ok chicos Vamos para acá Porque esta cosa me está indicando Que vaya para acá A ver Aquí Que vaya aquí Que vaya aquí Ah no, no, no De aquí me voy para acá De aquí me voy para acá Ok, vamos a ver ¿Qué me está pidiendo esto? Yo no sabía que podías tener Así como un caminito Interesante chicos Interesante Creo que me está diciendo Pato Ve a tu salón de clases Por favor Con que con esto era Esto era suficiente para ir A ver amigos Ahora vamos por acá Vamos por acá Oh, es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Ah, este es mi salón de clases Ah, ah Pero miren que diferencia Aquí está mi asiento Dice ¿Qué quieres estudiar? Hoy quiero estudiar lenguas Porque soy un fail Así que voy a elegir esto Perfecto amigos Ya aprendí Hoy aprendí Hoy aprendí Muchas gracias por la clase Estuvo muy hermosa la clase Eh, ¿puedo hacerlo de no? Ah, puedo recibir más clases O sea, puedo pasar aquí Recibiendo clase ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a esto se viene a la escuela O sea, si por mí fuera Me quedaría aquí Porque a eso se viene a la escuela No a matar gente, ¿no? Ah, ya no puedo Ya no puedo Bueno, no hay problema No hay problema A ver, vamos a ver qué más podemos hacer Ok, dice que vaya para acá Vamos para acá Vamos para acá Ey, ¿qué haces? ¿Qué haces, amiga? Estás buscando tu pupilente Te ayudo, te ayudo, te ayudo Vamos para acá Ay, ay, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Vamos para acá A ver, quítate Quítate, era para acá Ok, hola, adiós Bye, bye Ah, ya me puedo ir a la escuela Ya me puedo ir a la escuela O sea, ya acabé Ya acabé What? O sea, ya, 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 ya Ah, miren Si tengo que venir aquí Si tengo que venir aquí Ah, para ir a casa O sea, ya me voy a casa Ya, ya, ya me voy a casa a dormir Porque hoy Hoy trabajé mucho, amigos Hoy trabajé muchos Hoy trabajé muchos Hoy trabajé mucho, amigos Por eso me voy a casa Porque hoy recibí clases Maté a alguien Y lo más importante de todo Le di un refresco A alguien que lo necesitaba Amigos, soy lo mejor Eu conozco a alguien que lo necesitaba Yo tengo que ir a casa a nuestra